Los motores de kart Rotax combinan la más alta tecnología en karting con la mayor durabilidad para alcanzar la mejor performance. El motor Rotax es fácil de usar, económico por ser durable y protege el medio ambiente con menores emisiones de gases y ruidos. Únete a los más de 7 millones de pilotos que utilizan motores Rotax en todo el mundo. Muy bien, ahora nos metemos en el último bloque, el último bloque de este resumen de la tercera fecha RMC Buenos Aires en el kartódromo de Ciudad Vita. Como te dije en los dos bloques anteriores, en este momento, nosotros se está disputando, estamos grabando, porque se está disputando la cuarta fecha RMC Buenos Aires en el kartódromo de Ciudad Vita, pero en sentido inverso. Vas a ver exactamente el mismo kartódromo, el mismo circuito, muchos pilotos, porque es carrera con puntaje doble. Así que ahí vamos a saber ya quiénes son los que se perfilan para ganar el cupo en el Mundial de Italia en Sarno en octubre de este 2016. Obviamente lo vamos a estar siguiendo, vamos a estar acompañando a todos los pilotos del primero al último, quien quiera ganar ese cupo en esta brillante categoría, en la mejor categoría que nos está mostrando este año la Argentina con una paridad increíble, con el mayor parque de cantidad de pilotos, así que vos lo vivís acá en Rotax de la mejor manera. Nosotros nos metemos a ver otras finales, otro resumen de las finales, y luego nos venimos a despedir acá a los estudios de Rotax TV. Ahí vienen en fila india, mira qué linda fila india de la categoría Micromax, van a llegar a la recta, se va a bajar la bandera, verde, 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 ahí a fondo, el pie derecho a fondo, y Luca, Luca Bodanovic que hace la punta que se quiere escapar, se abre, se abre Andrés Brion para ir a buscar otro radio de giro, va, atención a ver si puede hacer la tijera, pero no, no, no se le pudo meter por adentro, ahora, ahora en la punta, manda el auto número 310 de Luca Bodanovic, que está llegando a la curva número 3, vienen todos en fila india, dos que quedan tirados lamentablemente, un toque, pero todos, todos vuelven a pista, lo que sí, bien ordenado el 333, y atrás el 334, con el casco de Ayrton Sena, Julieta. Sí, una categoría Micromax, con un parque muy nutrido, muy lindos los chicos, que están algunos haciendo sus inicios, otros muy experimentados, una largada en fila india, porque ya explicamos, el programa pasado, una vez que el comisario deportivo decreta pista húmeda, se va a largar en fila india, cuando Bautista Lorman hace un trompo y está por salir, bueno, lo chocó, creo que era Chorne, no, no pude ver bien, pero bueno, una punta que ahora sale a la recta principal a cumplir su segunda vuelta, Lucas Bodanovic en primer lugar, segundo Andrés Brión, tercero Juliano Pérez, son cuarto Santiago Biaggi, quinto Lorenzo Daz, sexto Valentino Espinela, séptimo Valentino Alenaz, octavo Francisco Hidalgo, noveno La Niña Mayru Herrera y décimo Bruno Biglietti. Andrés Brión muy pegado, es un solo auto que parece, van a la curva número 1, Luka Bodanovic primero, segundo Andrés Brión, ahí vea Luka por adentro, es el 7, va, y trompo, trompo, trompo de Luka, piso afuera Luka Bodanovic, no lo perdono la lluvia, ahí lo trata de sacar, atención, atención, mira como pide ayuda, ahí lo ves como toca, toca abajo y se va Luka Bodanovic, Julieta, un terrible golpe de celo en la categoría mi tromato. Una gran carrera donde Armando Andrés Brión iría por el primer triunfo en este 2016, apasionante carrera bajo la lluvia, la familia siempre alentando, en una categoría de Micromax que por primera vez tiene rumbo al mundial, en Sarno Italia el 2016 para el campeón, pero por ahora Andrés Brión va en busca de su primer victoria, muy meritorio para este chiquito del interior de la provincia de Buenos Aires, pero hay una lucha muy interesante en la última vuelta más atrás que los tiene a Biagi, a Daz y a Espinela peleando por el segundo y tercer lugar. Espinela que largó en la posición 9, ya está en el cuarto lugar peleando por el último jalón del podio. Los últimos metros, los últimos metros que van a coronar a Andrés Brión como ganador de esta tercera fecha, el RBC Buenos Aires en Ciudad Vita, está llegando al curvor, va a ganar a Andrés Brión, festeje la familia que empieza a festejar en la tria de la terraza de 12, va a ganar Andrés Brión, llega a la recta, va a tener a cuadro, ganó. Brazo en alto para Andrés Brión para festejar su primer victoria en la categoría, muy meritorio. Segundo lugar para Santiago Biagi y tercero Valentino Espinela. Bueno Andrés, se ganó una victoria espectacular. Sí, la peleamos un poco con Lucas, en la estanda siempre estuvimos atrás de él y en la final la tratamos de pelear. Se vienen todos en fila india, bandera amarilla en la contrarrecta, cuando pasen por la recta va a estar la bandera verde. Atención, atención, que se va a alargar, se va a alargar la categoría Master Nacional. Se largó, se largó, se largó, y adelante, adelante, está Diego Libre, haciendo la puta y trompo, 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 nada más, nada duro en la puta, Diego, que ahora, que ahora lo quiere sacar y le da la puta a Mariano Fernández con el auto número 530, Julieta. Terrible esa sensación de que lo perdés, lo perdés y lo perdiste, la verdad que es una sensación horrible para un primer lugar que largaba Diego Libre, no tuvo referencia adelante, no tuvo la precaución de poder cortar un poquito antes y lamentablemente la cola del auto lo pasó y quedó ahí tirado, que ahora está queriendo salir y como vos bien dijiste, chavo, en primer lugar ahora quedó Mariano Fernández, que está haciendo un poquito de diferencia para poder ganar esta competencia. Ahí vienen todos, mira la cantidad de autos, es impresionante, la categoría Master Nacional, la más numerosa de toda la Argentina, les tenemos acá en la rotación RMSB Buenos Aires, 22 autos están en pista con el día lluvioso y otro trompo, 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 trompo de la reta que se baja, que obviamente lo va a poner en el asfalto y otro trompo en la entrada, la recta principal, atención, atención, que ahora, que ahora está agarruando muy, pero muy poquito, vamos a ver, van a tener que empezar a cambiar nuevamente los radios de giros, cuando salieron no llovía, pero ahora, ahora se empieza a humedecer nuevamente la pista en el cartógrafo de Ciudad Evita. Última vuelta y de costado, de costado el puntero, Mariano Fernández está recorriendo los últimos mil cuatro metros de Ciudad Evita, en el trazado número uno, lo vemos venir en la tercera fecha, RMC de Buenos Aires, un tercer ganador, espectacular la categoría, impresionante la Master Nacional, tres ganadores diferentes, en las tres primeras fechas, impresionante, viene Mariano Fernández, viene fuerte, viene rápido, se mete en la parte más trabada del circuito de Ciudad Evita, ahí está haciendo lo que es la viborita, se va a meter en la contra recta de la terraza de boxes, va a meterse ahora en la olla, frena, dobla hacia la derecha, regula el acelerador, ahora sí, ya va a buscar la contra recta, para salir a lo que es el currón, y va a ganar, últimos metros para Mariano Fernández, lo hace de manera contundente, desde que Diego Libre dejó la punta, lo ganó, y va a ganar Mariano Fernández, el currón por afuera, la bandera cuadro que lo espera, ganó. Gran carrera, primer triunfo en el historial de la Master Nacional, el primer triunfo de él en la categoría Master Nacional, de Mariano Fernández, en segundo lugar, puño en alto para Darío Villa, y tercero, ven allá terminando recién ahora la carrera, Cristian de Santo. Muy bien, así nos despedimos de este hermoso programa, donde viste todo el resumen de la tercera fecha, RMC Buenos Aires, en el cartódromo de Ciudad de Vita, como te dijimos, como te dije, durante todo el programa, en este momento, hoy domingo, se están grabando las finales, se están corriendo las finales, nosotros las estamos grabando, para ya mostrártela el próximo domingo, 11.30 de la mañana, acá en la pantalla del Garage TV, de la mejor forma, con todo el condimento, con todo lo que pase, con todo lo que sumen los pilotos, en esta fecha, con puntaje doble, para ya meterse de lleno, en un campeonato espectacular, en el mejor campeonato del año de la Argentina, en karting, este año lo gana ampliamente, la categoría Rotax, en calidad, en cantidad, de pilotos, nosotros tenemos la fortuna, de estar mostrándotelo, a vos de la mejor manera, así que el próximo domingo, 11.30 de la mañana, te esperamos acá, en la pantalla del Garage TV, para revivir, toda la cuarta fecha, RMC Buenos Aires, en el cartódromo, de Ciudad Evita, sentido inverso, y también con lluvia, nos estamos viendo, próximo domingo, 11.30 de la mañana, acá en la pantalla, del Garage TV, chau chau. Mojo es el neumático oficial, del Mundial Rotax, con homologación SIG FIA, y tecnología alemana, Mojo te ofrece mayor duración, y más estabilidad, para brindarte la mejor performance en pista, Rotax Max Challenge Buenos Aires, es la categoría de kart, que te ofrece la oportunidad, de iniciarte en el automovilismo profesional, 7 fechas, 9 pasaportes al Mundial Rotax, y más de 100 autos por evento, vos podés ser parte, de los mejores 360 pilotos, de más de 60 países, que compiten en el Mundial Rotax, unite a RMC Buenos Aires, y empezá a vivir el sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!